La denuncia de hechos está en la Fiscalía y estamos en total colaboración con esta institución para poder esclarecer los hechos y poder proporcionar la información que requieran. Es importante destacar que el alumno o el presunto responsable fue dado de baja por decisión y en apoyo con los padres, por lo que no se encuentra estudiando más en esta institución. Y la víctima tiene el total apoyo de esta institución. Tenemos un departamento de psicología en el que se encarga de ser una red de protección para los alumnos en todo tipo de situaciones vulnerables y en especial en este tipo de situaciones. Y por último, decir que desde hace tiempo el colegio ha venido estableciendo protocolos de actuación y estableciendo comisiones de seguridad en cada uno de los planteles para prevenir este tipo de situaciones.